y qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo miren aquí voy ahora en este lugar que le dicen el cerro de las pavas este está ubicado acá en el municipio de cojutepeque miren ahorita les muestro bueno aquí han tapado un poco con este trampolín pero miren cerro las pavas y es que aquí amigos está el altar de la virgen de fátima y es un lugar muy visitado por muchos turistas miren tiene un espacio muy bonito para venir a hacer un deporte y por venir con la familia cojutepeque city fíjense que pase ahí por cojute me echó un desayuno súper rico y aquí pues como estaba cerca verdad decidí venir acá a ver este bonito cerro de las pavas entonces por acá vamos a ver bienvenidos al cerro miren de las pavas vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aparte del altar aquí les voy a dejar un pequeño recorrido para que ustedes vean y conozcan bueno por aquí está un mapa de información miren aquí lo vamos a ver en este momento mapa de orientación parque cancha baño juegos mecánicos mirador santuario bueno entonces vamos a estar aquí es es un lugar que yo primera vez vengo aquí amigos pero trataré y andaba ahí de casualidad porque un primo trataré de llevarles este bonito recorrido a ustedes fíjense que yo la regué porque no no me traje el casco de que donde ando colocado el accesorio para la cámara entonces sólo les voy a grabar acá un vídeo nada más así caminando y pues aquí miren llegamos a esta bonita plaza o santuario donde muchos ferigreses vienen el día de la virgen de fátima y de igual manera también este lugar mucho muchas personas lo visitan miren sitio sagrado qué bonito está aquí amigos y lo bueno es que está cerquita del centro de cojute a un kilómetro y medio está bueno para los que no conocían este lugar aquí les llevo este pequeño vídeo para que ustedes lo conozcan y hay un montón de ventas amigos un montón de ventas por todo este lugar ya que es un lugar bien turístico miren dice primera aparición el 13 de mayo creo yo de 1917 quieren ofrecer al señor y estar pronto para aceptar con generosidad los sufrimientos que dios permita que les lleguen y ofreciendo en desagravio dice por las ofensas que se hacen a nuestro señor a un santuario de fátima y miren este es el santuario de la virgen de fátima amigos y también tiene acá pues la imagen de monseñor vamos a guardar silencio acá porque ahí lo dice miren porque es un lugar de oración qué bonito está aquí amigos miren aquí hay un montón de de cositas como las placas que ponen en los en las tumbas miren mi nombre es marcos pérez este le vamos a comentar un poco sobre lo que son estas placas que están acá en agradecimiento pues que muchas personas vienen pidiendo un favor un milagro a nuestra madre santísima la virgen no hace milagros sino que es la que intercede ante dios para que él pueda hacer un milagro entonces por acá tenemos un dato muy curioso que llama la atención hay muchas de algunos son por graduación que se graduaron entonces vienen a dar gracias algo otras son por por la vista de entonces esta por ejemplo esta dice gratitud a la virgen de fátima por haber salido con bien de la operación en la vista entonces ahí tiene el año en que lo vinieron a colocar entonces que llama la atención es este este a mí mucho me llama la atención porque dice que supuestamente esa persona este sufrió un accidente de quemaduras entonces un incendio me supongo que son quemaduras graves verdad entonces él viene y le pide a la virgen que intercede ante dios para que la sane entonces ahí el mismo relata que él quedó como que sin nada entonces son son milagros que la virgen concede verdad por medio de jesús entonces aquí tenemos alrededor de 800 placas que están acá más que toda la mayoría tal vez por destino hacia estados unidos este por la vista por haberlo sacado de algún accidente como en esa que yo le he relatado y está un otro dato curioso que esta es la placa más antigua que nosotros tenemos acá esta de 1917 1917 las apariciones en fátima Portugal ajá por eso es que tenemos acá esta y aquí en este altar este en esta zona la virgen se apareció no 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 ella se aparece ya en Portugal en 1917 entonces acá en un sorteo a nivel mundial se hace la rifa tres veces habiendo favorecido el salvador para que pudiera poner este altar geográficamente el salvador en territorio es muy pequeño entonces decían que no existía ese lugar y que tal vez la virgen quería un territorio extenso entonces se hace la rifa segunda vez volvió a caer el salvador nuevamente la tercera ocasión y volvió a caer el salvador pues definitivamente la imagen tiene que irse para el salvador ya estando acá en el salvador se hace la rifa entre los 14 departamentos saliendo favorecido nuevamente Cojutepec, Coquatrán, Cerro de las Pavas las tres veces seguidas la tenemos acá un 25 de noviembre de 1949 traída por Monseñor Luis Chávez y González se le era el subispo del arquidiócesis en ese entonces por eso es que celebramos dos fiestas el 13 de mayo por las apariciones en Fátima, Portugal y el 25 de noviembre cuando ella es entronizada acá en Cojutepec alrededor de 70 y qué, 76, 70 y por ahí más o menos de años que tiene que estar acá la imagen bien interesante esa información y tiene algún costo acá yo entré y no me dijeron nada pero yo me imagino que es gratuito ¿verdad? sí, de hecho todo el mes de mayo la alcaldía, la alcaldía no tiene nada que ver con esta parroquia aquí en el santuario ellos tienen que venir a cobrar solo el mes de mayo luego anterior, todo el mes, todo el año es gratuito usted puede venir a la hora que usted desee puede venir, puede visitar hay senderos para poder caminar ¿y esa fecha por qué es que ellos cobran? este, para sacar su o sea, digamos que es una fecha bien visitada exacto, acá, por ejemplo, por decirle desde el primero de mayo este lugar es una afluencia de personas bárbaras entonces de ahí vamos relatando por ejemplo el 13 de mayo que es el propio día la Virgen de Fátima eso la gente no puede ni caminar bien, sí, he visto yo en los programas de televisión que se pone bien bonito ajá, entonces celebramos las mañanitas desde el 5 de mayo hasta el 12 de mayo igual en noviembre desde el 17 de mayo hasta el 25 de mayo que son las mañanitas tenemos misa los domingos a las 11 y a las 3 todos los domingos del año todos los domingos del año no hay excepción de nada todos los domingos tenemos misa a las 11 y a las 3 ajá, nos pueden visitar este lugar es un lugar de mucha vegetación donde tiene vistas panorámicas por ejemplo a unos 30 metros acá hacia arriba tiene vista para el lado de Ilopango acá, si nosotros vamos acá a este lado acá tenemos vista para ver lo que es el Valle de Jibo el volcán de San Vicente etcétera ahí puede ver la calle que para San Ramón allá por la entrada no sé si logro ver la ciudad de Covetepeque no toda verdad pero sí una gran parte bien bonito se ha alcanzado la iglesia también sí, entonces acá abajo cuando usted vaya de salida está otro mirador donde se ve igual el lago de Ilopango ajá, tiene senderos para poder caminar eso es lo más atractivo y acá es la Virgen de Fátima ajá, vienen acá por la Virgen de Fátima hay lugares para descansar glorietas por los alrededores esas glorietas yo le venía poniendo atención porque hay muchas en todo lo que es el trayecto del camino hasta acá ah, esas son las estaciones esas son las estaciones esas se ocupan esas son para todo el peregrino que quiera venir a hacer su santuría crucis ajá él sale desde la parroquia San José que la parroquia está de los tanques de anda unos dos cuadras hacia abajo unos 30 metros ahí está el templo parroquial bien bonita por cierto ahí le tomé una fotografía entonces de allí usted viene haciendo la peregrinación hasta acá de las 15 estaciones hasta llegar hasta acá ajá ese con ese con ese propósito se han hecho para que las personas los fieles vengan y haciendo su penitencia y poder hacer terminar acá que es aquí el culmen donde se llega a terminar bueno gracias entonces por esa información bueno un gusto ya sabe me va a servir muchísimo para el video así que muchas gracias bueno ya sabe amigos sin duda alguna este lugar es muy bonito tiene una vegetación bastante este agradable un clima muy rico y gracias pues a todos los que están viendo este video porque andamos haciendo un poquito de turismo por acá en Cojutepeque exactamente en el cerro de las pavas ahí estuvimos también conversando con con el señor que nos regaló toda la información pertinente del lugar y por aquí ando recorriendo un poquito me comentan que aquí es un lugar para hacer deporte también hacer senderismo venir a correr a caminar y es un lugar amigable con las mascotas entonces usted puede traer su perrito por acá y se destreza el animalito y pues es un lugar súper bonito para compartir con toda la familia bueno aquí miren vamos a llegar al otro mirador que nos ofrece el cerro de las pavas y es que de verdad pues es un lugar bien bonito por acá tenemos vista rumbo a aquel cerro miren para Ilopango creo que me dijo el señor bueno ahorita casi no se aprecia muy bien la vista porque el clima está un poco nublado pero está muy bonito por acá amigos amigos espero que les haya gustado mucho este recorrido acá por esta zona ahí vienen aquellos firulay miren que andan andan ahí todos calientes pero bueno espero que les haya gustado mucho este video amigos y no olviden compartir saludos a toda la ferigresía que pues son devotos también a la virgencita de Fátima saluditos para todos desde este bonito lugar de Cojutepeque me ha gustado mucho venir a este lugar aprovechando que voy en ruta para la unión pues me desvié acá en Cojutepeque porque está en el paso o sea está en la carretera que me lleva hasta la unión entonces decidí desviarme un ratito por acá amigos para compartir con ustedes este pequeño video acá desde el cerro de las pavas donde se encuentra el altar de la virgencita de Fátima así que muchas gracias a todos por haber visto este video y no olviden dejar su comentario y también pues ahí compartir con sus amigos verdad muchas gracias gente se les quiere mucho les mando un abrazo fuerte y nos vemos en otro video saludos gracias